Caricuao, les hablo Nelson López, hoy es domingo 10 de agosto, voy a continuar con la lectura del libro de Caricuao, esto sería algo así como la clase número 10. Entonces, estamos leyendo el segundo capítulo, que es el tiempo, el segundo capítulo, el tiempo de los Tormaymas, al cual le estamos dedicando ahora ya el tercer video. Utilicé para marcar un documento que voy a leer luego que sé, Complejo Cultural Ali I, documento del 2002. Lo leeré en algún momento, espero que alguien en Caricuao esté interesado en esto que estamos leyendo. Ok. Se llamó, sigo. Luego de que Lozada se fue hacia el valle, hacia lo que hoy es el valle, seguimos diciendo, se llamó inicialmente Cortés Richo o Rico, porque el mestizo Francisco Fajardo, esto es muy importante para los historiadores, ya había estado antes que Lozada por estos lares, fundando y encomendando en estos valles intercomunicados. A su compañero portugués, Cortés Richo, le había adjudicado ese valle, que después fue de Cortés, y su otro compañero, Juan Jorge Quiñones, le había adjudicado el valle de Juan Cortés o valle de San Jorge, como lo refiere Enrico Bernardo Ibáñez en 1955. Están hablando de que Francisco Fajardo pasó por aquí antes que Cortés y le dio el valle a un amigo del portugués de nombre Chico, y por eso se llama el valle de Juan Jorge o San Jorge. Son nombres que llegaron después, pues, llegaron con la invasión. Un buen resumen acerca de estos valles interconectados nos lo ofrece este gran conista de Caracas, Enrique Bernardo Núñez, EBN, en su folleto Fundación de Santiago de León de Caracas, Caracas tipo Vargas, 1955, dos puntos, comillas. Es cierto que cuando hizo su entrada Diego de Lozada, ya la región de los Caracas abundaba en huellas españolas. El valle de las Ajuntas o de Macarao tenía el nombre de Juan Jorge Quiñones, Valle de San Jorge y el de Turmerito o de portugués Cortés Rico y el de Turmerito del portugués Cortés Rico. Ambos compañeros de Fajardo. Ah, es otro valle, el de Turmerito, después de pasar las montañas, hacia lo que es el valle. A Doce Leguas, unos 60 kilómetros aproximadamente de la ciudad, donde Guayra se junta con el Tui, se extendía el valle de Salamanca o de los Locos, nombre dado por Juan Rodríguez Suárez, 195-9. Disculpen si no queda clara un poco la geografía, yo tampoco la tengo muy clara. Esto último, por cierto, conocido como el Caballero de la Capa Roja, había hecho fundaciones en el valle de San Francisco antes de Lozada, el más puro estilo clásico, es decir, nombrando ayuntamientos y repartiendo las tierras inmediatas bajo la modalidad de encomiendas. A esta fundación, Rodríguez Suárez la llamó San Francisco, que es el actual Valle de Caracas. Para este personaje también nos sirve de emblema para significar el otro punto de análisis, la resistencia o la visión del vencido. Por otro lado, su historia también está vinculada a nuestra área de estudio, porque para Maconi, el gran cacique Toromaima, había hecho estragos en el Antihuato de San Francisco, el de Fajardo causándole muchas bajas y destruyendo de paso casas, espantando el ganado y causando daños en el paraje que los españoles llamaban el aprisco, pues causaron varios incendios en todo el sector, obligándolos a irse a fundar más adelante, lo que en efecto realizó Rodríguez Suárez. Se dan cuenta que la ocupación del territorio, la ocupación del territorio también pasa por ir resemantizando, por ir cambiando los nombres. O sea, te ocupan el territorio y le colocan otro nombre, lo bautizan. Es una violencia tecnológica, ¿verdad? O sea, una violencia sobre la toponimia y sobre el idioma. Se cuenta que el Toromaima para Maconi logró herirlo en la loma de Caruata, pero esto no le impidió hacer sus preparativos antes de despedirse de este mundo. Se proponía ir a Valencia a combatir a Lope de Aguirre. En el trayecto fue nuevamente emboscado por una confederación de tribus, estamos hablando del caballero de la espada roja, que lo hostigaba sistemáticamente a lo largo de estos valles de Aragua y Carabobo. El río San Pedro atravesó Caricuao, Mamera, dirigiéndose hacia el suroeste, siguiendo el río San Pedro, tal como lo haría después en sentido inverso a Lozada. El río San Pedro quiere decir que iba a ir a los teques, ¿no? Pero al llegar a la altura llamada de las Lagunetas, los Arbacos le habían tendido una emboscada al mando del cacique Terepaima, mientras que en la retaguardia se ubicaba Huaycaipuro para cortarle la retirada. Lo demás fue tiempo de espera y tiempo que le dejamos a la imaginación del lector, pues no es nuestra intención, y mucho menos en esta introducción teórica, narrar detalles, sino tan solo ejemplos concretos, para que no se pierda la seriedad de la hipótesis. Sin embargo, está claro que está narrando una defensa del territorio por parte de los pobladores originarios, contra los visitantes que no son tales visitantes, sino invasores. Están cambiando la toponimia, están cambiando los nombres, están quemando las cementeras. De manera que estos ejemplos, estas visiones del vencedor y esta resistencia del vencido, nos han permitido hacer algunos balances que a manera de avances introductorios esquematizaremos a continuación. Pero, para satisfacer la curiosidad del lector y para no dejar truncado el ejemplo del caballero de la capa roja, finalmente este sucumbió al lado de sus hombres después de un cerco y de una guerra asimétrica que le opusieron los pueblos indígenas confederados. Esto ocurrió en 1561, pero igual suerte corrieron otros conquistadores como el capitán Luis de Narváez y te había emboscado en 1562 en el alto de las mostazas en el país Arbaco, esta vez atacado por meregotos al mando del cacique Guara Carima a orillas del río Aragua. Después llegaron los Arbacos e hicieron el resto. Se cuenta que sólo quedaron con vida y le llevaron a noticiar los españoles que esperaban estos. Se cuenta que sólo tres quedaron con vida. Comillas. Refuerzos en ayuda de Fajardo hasta el Valle de los Caracas. Cierro comillas. Arrodique, diccionario bibliográfico 1957515. Esto es la defensa del territorio. La defensa del territorio por parte de los pobladores originarios y la ocupación del territorio por parte de, aquí están, ¿no? Portugueses también habían aquí, de mestizos, de mestizos, como Francisco Fajardo, de españoles, de gente de la península ibérica, pues. Entre los que vinieron, no a dialogar, ni a mercadear, ni a intercambiar, vinieron a ocupar territorio por las armas. Tal como lo quiere hacer, pareciera quererlo hacer alguien por estos tiempos. Pues somos un país rico en recursos naturales y minerales. Y siempre que hayan pueblos imperiales o pueblos que crean en colonizar a otros, pues nosotros vamos a tener ahí que estar dando el pecho y la cara en defensa del territorio y de la familia. Entre los que recibieron noticias se encontraba el gobernador Collado, quien tiene otra historia que contar, pero para evitar inmiscuirnos en asuntos no pertinentes ahora, solo diríamos que hizo famoso a un valle que los españoles llamarían más tarde el Valle del Miedo. Y que Juan Castellanos, en sus elegías, lo llamaba Faldetas, en alusión a su cobardía y a su manía correlona. Collado Faldetas, no obstante su talante uirizo, se irritó con las burlas provocadas por su cobardía y su nulidad militar y persiguió y maltrató a cuantos hicieron mofa de su miedo. El Valle del Miedo, llamaron aquella región comprendida entre Guayas y la variante del mismo nombre en la carretera panamericana. Aquí estamos en geografía, territorio caricuado. Si estás hablando de Guayas, estás hablando de la Panamericana, que colinda con el parque, con el Libby, y colinda con, colinda con, con el parque zoológico caricuado que está arriba, y colinda con nuestra, con nuestros linderos, con la vega. O sea que el Valle del Miedo está comprendido por ahí cerca de la UD5, sería, la parte alta de la UD5 donde no hay edificios, blindando con, con lo que colinda entre la UD5, entre el bloque 21, y el bloque 32, tirando unas retas hacia, hacia la montaña que colinda con la Panamericana, que ese sería la fila de, la fila, esa fila, ¿cómo se llama? Fila caricuado. Wow. Geografía de caricuado con nosotros. Lamentablemente, sé que se llaman los caminos de los corosos, esos caminos por ahí. Lamentablemente, no contamos con fuentes escritas o con cronistas aborigen, como si contamos con documentos materiales en el área de caricuado y sus alrededores. Y nuevamente planteamos unos ochoques de civilizaciones entre el modelo indígena de visión cósmica y el modelo que se montó sobre caminos, sembradíos, viviendas, monumentos y fundamentalmente la sobreexplotación, la fuerza de trabajo comunal que no exceptuaba sexo, edad, condición social o jerarquía política. Aquí está hablando de dos enfrentamientos, una visión cósmica de relación, equilibrio con la naturaleza y una economía no explotadora y una economía extractivista. Los que vinieron, aunque hicieron una cuestión de mercado, de llevar para vender, estaban pensando en ocupación y explotación del territorio con criterios extractivistas. No porque ellos fueran extractivistas per se, sino porque ahí estaban haciendo la modernidad, estaban haciendo la primera fase capital que es la fase del mercado y la modernidad nos dio a nosotros al territorio de la vía Yala que ellos llamaron América, la función de proveer un trabajo mano de obra gratuita y minerales, minerales, o sea, eso marca extractivismo. afortunadamente contamos con fuentes primarias españolas como las de Oviedo que aún siendo funcionario cronista e investigador de la provincia de Venezuela admite desde su atalaya de vencedor que había pueblos indígenas que estaban organizados, que eran agricultores, que eran dueños de baldíos y de ejidos, que eran capaces de ofrecer armisticios, hospedajes, alimentos, con tal de resguardar sus cosechas y proteger a su pueblo, tal como ocurrió en Macarao. El recero de los Sádanos es más que un mea culpa y un reconocimiento a la legitimidad de los auténticos dueños. En todo caso, estamos contando con la visión del vencido leyendo los libros del vencedor. De otras maneras, eso de dueños, ellas no reconocieron nuestro derecho y propiedad. Bueno, quienes ocuparon no. Es difícil porque esto es una política, esto, nuestra guerra, nuestro problema es un problema ontológico. Es decir, quiénes somos, por qué. Porque obviamente nosotros no somos los pobladores originarios, nosotros somos los mestizos. O sea, quien les habla forma parte de los mestizos y hablamos castellano. Entonces, somos el producto de la violencia, pero es lo que somos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos aquí. En otra de las fuentes primarias que ha citada como es la memoria del informe del gobernador Pimentel, 1578, se nos habla de pueblos de indios organizados como si fueran barrios, categoría que nos llamó poderosamente la atención pues el barrio es una voz árabe que alude a los espacios foráneos, a pequeñas áreas periféricas o grupos de pocas casas y del dejuelas. En efecto, los buenos poblados indígenas aparecen frente a los ojos de Pimentel como si fuesen barrios. Aquí se demuestra la influencia, la enorme, la enorme influencia árabe en la cultura, en la cultura europea, puesto que que el mundo, antes del descubrimiento del Atlántico y la llegada a la vía Yala y cambiarle el nombre por América, todo el mundo estaba marcado por la ruta de la China, la ruta de la China, la ruta de la seda y el mundo era musulmán, no era católico ni cristiano. El mundo, o sea, la civilización, pues, eso cambió después de 1492. Pero, antes hubo muchos, cientos, miles de años, por eso la influencia árabe en el idioma español. No, comillas, no estuvieron ni están en pueblos formados ni permanentes, bien en barrios de tres y cuatro y seis casas y algunos más y en partes aunque algo apartados. Estos barrios hacían razonable población y la hacen como lo he visto haciendo. Cierro comillas, relación 1578161 de Leyendo a Pimentel, creo, sí, del gobernador Pimentel. Se trata, indudablemente, de otro modo y estilo de vida, no europeo, ajustado a sus necesidades, con una visión de espacio mucho más amplia y nos sujeta a la cuadrícula, a la manzana, a las tres casas de poder, la casa de Dios, la casa del rey, la casa del pueblo, la plaza y el centro, y el eurocentro en una palabra. Esto también habla del nacimiento de la modernidad, de esta cuestión racional antes de, cartesiana antes de cartesio, pues, o sea, quiere decir, esto está escrito antes de que cartesio escribiera su, su tratado del, del método, pero, pero se está rigiendo por una cuestión muy jesuita, muy, muy matemática, muy cartesiana, que es las utopías de las ciudades cuadriculadas, esas no son las ciudades europeas desde donde ellos venían, las ciudades europeas ya marcadas por, por, por el trazado de los huelles, por el trazado de los sembradíos, ese bien irregular y así son ciudades muy irregulares, las ciudades que tienen forma de tablero de la misera, las primeras ciudades así en el mundo son las ciudades hechas en América con una gran influencia jesuita y con una gran influencia matemática, la modernidad, naciendo y dándonos a nosotros el lugar tan feo que nos dio. No podemos cerrar estas notas teórico-metodológicas acerca del tiempo indígena fuente venezolana del siglo XIX que nos impactó por su espíritu de hombre universal planetario y cooperada con la cosmovisión aborigen se trata de Gaspar Marcano 18501910 y de su estudio en particular la etnografía pre-colombina de Venezuela valles de Aragua y de Caracas 1889 Gaspar Marcano es uno de los autores que más nos han llamado la atención pudiéndolo catalogar sin dudas sin lugar a dudas y en estas apretadas notas no solamente como un precursor de los estudios indígenas en Venezuela sino como un autor aborigen esto es imbuido en un espíritu indigenista sus descripciones acerca de estos pueblos y sus trabajos de campo acerca de estas enias le han garantizado un lugar en el mundo de la ciencia antropológica etnográfica y etnológica y por qué no decirlo histórica como totalidad este autor venezolano que se fue a París y allí brilló como estudiante como médico como voluntario para curar heridas producidas en los campos de batalla lo que le permitió adiestrarse como cirujano pero también brilla como ciudadano venezolano que jamás renunció a su nacionalidad sino que dedicó el resto de sus días a rescatar nuestra memoria histórica y a reivindicar este pasado sin ser un historiador profesional nosotros nos acercamos a su obra muy parcialmente pues tomamos los datos etnohistóricos que nos convenían ubicados en su espacio tiempo muy concreto el valle de Caracas y su espacio interior el Hitlerland conocido como los valles de Aragua Hitlerland que en realidad llegaron hasta el lago de Valencia coincidiendo con la larga ruta indígena articulada y una serie de valles interconectados nuevamente tuvimos la necesidad de ir más allá de lo local para acercarnos a esta historia llena de espiritualidad universal que trasciende el valle de Fajardo para ir hacia donde el Caribe trajo sus caribes para poblar estos valles y a sus costas más allá de Katia podemos decir que este tiempo histórico Toromaima tiene una memoria nosotros quisiéramos que el lector lo sintiera cercano que no lo arrojara al limbo del pasado por más allá de la invasión que nos dejara sin historia como lo hicieron algunos académicos historiadores y hombres de letras reconocidos y laureados porque la problemática indígena es de hoy no solamente por la cuestión de las raíces de la memoria del mestizaje y del legado que nos dejaron sino por su vinculación con el eje de la discusión actual acerca del modelo social que queremos para Venezuela en escala continental el problema de la tierra del ambiente y de los ecosistemas de los parques recreacionales metropolitanos y el problema de la legitimidad de una propuesta comunal nos retratará evidentemente el tiempo histórico del indígena esto es verdad nuevamente hay una confrontación entre el modelo civilizatorio que trajo Europa a América e implantó en América que nació en América porque cuando nace aquí hay una doble vertiente o sea al ellos descubrir el Atlántico y llegar acá a la vía yala y colocarle el nombre de América y darnos el lugar de subdesarrollados de menores de subalternos y hacernos colonizar aquí ellos se vuelven amos se vuelven metrópolis colonia metrópolis con colonias y nosotros nos volvemos colonias inmediatamente eso hace que ellos empecen a aplicar esta racionalidad tan injusta que es injusta con nosotros que nos trata como objetos y también trata como objeto de la naturaleza ahora bien se vuelve a enfrentar otra vez esa noción o sea la noción de que en el mundo en la cosmovisión indígena la vía yala la pachamama es la madre y la madre no se vende la madre no se explota la madre no se no se maltrata y la modernidad así lo hace a tal punto que la naturaleza tiene una cosa la naturaleza aguanta pero te suda y la propuesta de la modernidad con el capitalismo el desarrollo y la noción de progreso está haciendo que la naturaleza sude a toda la humanidad y la humanidad no tiene por qué pagar por qué pagar con su desaparición las equivocaciones de la modernidad y las injusticias de la modernidad y los abusos de la modernidad más bien sí hay que levantar de nuevo las banderas iniciar de nuevo la batalla en defensa de la humanidad ahí están ahí están los valores de la pachamama de la vía yala de las exploraciones de la tierra con derechos de la madre tierra de los cuales la modernidad carece y de la cual abusa por eso esta lucha sigue no terminada y es a favor de la humanidad es por la vida Caricuao formó parte de este valle mayor que aparece en el epígrafe del gobernador Pimentel como la ciudad donde al presente resido y que se halla en una comarca llamada Toromaima 1578 a manera de balance podemos sostener que tanto la historia regional que pudiera ser la de Caracas como la de Caricuao y su hitlerán dependiendo de la escala está ligada a los primeros viajes de Francisco Fajardo y sus huayqueríes desde la isla de Margarita tanto el ato de San Francisco el núcleo de la futura Caracas como el valle de Juan Jorge el núcleo del futuro Caricuao el primer nombre español de Caricuao son fundaciones del mestizo Fajardo ayudado por la sangre india que corría por sus venas nuestra área de estudio y particularmente el valle de Juan Jorge o San Jorge fue dado en encomienda antes de Lozada es bueno que nos refiramos a él por su valor estratégico pues su heiterland nos conduce hacia los valles de Aragua y Carabobo pero además contamos con la relación de Pimentel quien asegura que todo el valle era Toromaima y que él residía allí cuando Lozada parte del tocuyo en enero de 1567 y llega a estos pueblos del cacique Caricuao y del cacique Macarao cuando Pimentel dice que todo el valle era Toromaima no se refiere al valle de Caricuao se refiere a todo el valle desde las ajuntas hasta por allá bien lejos hasta Petare diría yo se refiere a una extensión enorme no solo a Caricuao cuando Lozada parte del tocuyo en enero de 1567 y llega a estos pueblos del cacique Caricuao y del cacique Macarao ya Fajardo y otros conquistadores como Miranda Rodríguez Suárez habían dejado su huella fundadora pero más importante aún fue el hecho de que estos valles sirven de referencia obligada cuando se habla de la batalla de San Pedro del valle del miedo del valle de la pascua es una zona caliente muy dinámica en donde las naciones indígenas están establecidas con sus actividades agrícolas y su red de caminos perfectamente delineados todavía hoy podría hacerse una reconstrucción de estas rutas de los relictos monumentales que aún se observan petroglifos hitos observatorios esto es muy importante porque esta es una de las razones por las cuales Caricuaoo debe ser observado como parroquia ecológica uno de los valores en Caricuao hay observadores indígenas observadores de observatorios de la tribu Toromaima arriba en las montañas hay hitos hay glifos según historiadores como nuestro estimado Freddy Hurtado contaban con sus cámaras de descanso y vigilancia él ha podido constatar esto en sus correrías y cacerías de zorros por aquí pasó Lozada pudiera ser el título de una película que relatara esta historia que muy bien pudiera arrancar su guión cuando Lozada pasa por lo de 5 y se percata de que lo nació en Toromaima lo observa detenidamente entre aquellos terribles cañaverales desde donde se podían montar emboscadas tan receladas por él y sin duda él haber torcido a la derecha rumbo al Valle Coche esto es importante o sea él torce a la derecha rumbo al Valle Coche él no entra a Caracas por donde hoy es la autopista Francisco Fajardo ni por la Vega ni entra Caracas por ahí no, no él sube hasta la fila volvida pasa por la otra fila que llamamos la fila de Lonoto la que cordea con lo que es la carretera Panamericana y por ahí baja al Valle ¿sí? bueno, yo no estaba ahí pero lo estoy leyendo estoy dándole coherencia a la trama pues y sin duda la verdad torció a la derecha rumbo al Valle Coche retrasó la fundación oficial de Caracas y explica al mismo tiempo ese vacío cronológico entre la semana santa de aquel mes de marzo y la supuesta fecha oficial de la fundación de julio de ese mismo año en 1567 por aquí pasó los hadas comillas y se fue con sus huestes a pasar sus días sus días de Pascua en el Valle de Turmerito o Valle de la Pascua comillas por aquí pasó los hadas ante la atenta y vigilante mirada del cacique calicuado que aún continúa observando la entrada de la multitud que venció a los hadas pues pudieron arrancar los frutos las riquezas y hasta la vida pero jamás pudieron arrancar nuestras raíces este es el final del segundo capítulo el Valle de los Toromaima del libro de Caricuado está enseñada la décima clase y si me gustaría que ustedes no sé yo estoy leyendo esta historia de Caricuado o varias historias de Caricuado y comentando porque nosotros necesitamos saber quiénes somos conocer nuestra geohistoria nuestra geografía nuestra historia sobre todo saber lo que tenemos que defender en Caricuado porque en Caricuado hay una lucha en Caricuado hay que detener la modernidad que sigue avanzando aunque llegó en 1492 todavía sigue avanzando con sus naciones de crecimiento sus naciones de progreso y deteriorando y lo pobre es que quienes la hacen avanzar somos nosotros mismos porque estamos inoculados por esa cultura la guerra primera es dentro de nosotros es una guerra ontológica la historia nos ayuda de saber quiénes somos para saber con qué valores actuar y sacar de nosotros exorcizar de nosotros los valores que han puesto a la humanidad en peligro y hace que el planeta nos sude en Caricuado estamos por sacar una civilización cósmica fundamentado mucho en estos valores los valores que estaban aquí respecto por la Pachamama fundamentado en valores de civilizaciones prehispánicas o sea más bien así premodernas en este territorio porque en este territorio podemos hacer una propuesta yo inclusive estoy en esa onda de inaugurar una civilización cósmica cósmica donde se respeten todos los equilibrios vitales todos los biomas y no se rompan porque la modernidad se dedicaba a romper biomas ciclos bióticos a romper ciclos bióticos y lo que la naturaleza ha durado años miles en construir la atmósfera el equilibrio el clima la modernidad lo destruye así y nosotros somos parte de eso así que nosotros lo leo para que Caricuado un ejercicio por eso leo esta historia no es una cuestión de erudicción es una cuestión de saber quiénes somos y qué tenemos que hacer es una cuestión de reflexión importante bueno esta fue la décima clase de Caricuado si les gustó denle like y seguimos Nelson López de Caricuado agosto 12 de agosto o ya 13 de agosto no 12 de agosto todavía muy tarde en Caricuado van a securidad no 12 de agosto